A hola digan, digan algo, hablen cualquier cosa, hablen Hola Mari, como todo, a esa manera Habla pe gorda, cualquier cosa Gorda Ay no, pero A ver, pues es que no puedes hablar, es avergonzada, no ¿Cómo va a ser diferente? Tía Mín, a ver, y más saludos a tu tía Yasmín La familia, mamá, no estamos Hola tía Mín Hola tía Hola tía Mari, como está Hola tía Mari Mira tía, soy gordita Mari, tú di algo Mari Mari, habla que tú di algo Hola Mari, acá somos en la playa Ya, hasta poco tiempo Y volver a ir a España Júbete, pe gorda Chao, chao, digan chao A la gorda, a la pe gorda A la pe fío, esta pe fío palteado Y la otra dice, ay no, y la otra, ay no Fío, habla pe fío ¿Qué vas a decir? A ver, habla Hola tía Ya papi, yo quiero matar Ya, sube, sube Sube ahí arriba, sube la escalera Vamos a subir la escalera Vimos en bici, nos han cobrado un sol 50 por cada uno Más caro que de acá a Lima Más caro que de acá a Lima ¿Verdad? No, hubiera tenido un cariño Asaltante No lo hubiéramos pagado normal ¿Qué te van a hacer? Mala Otro día cuando queríamos venir Teníamos que venir por allá Con el cariño Con la moto Hace más sube la escalera ahorita Dos minutos Hasta cinco minutos la pago Estamos subiendo las escaleras Cerro San Cristóbal Cerro San Cristóbal estamos viendo Ahorita mejor, está bonito Cerro San Cristóbal estamos viendo Tres escaleras no se olviden La iglesia no hay tiempo La iglesia no, ¿no? No tienen los niños, los niños La iglesia no le deja, creo No, le deja a la iglesia ellos Toda la iglesia dice que no vayan No, no hagan No, no queda línea Ay, cansa Mira, de abajo hasta acá vamos a la iglesia Vamos ¿Qué? ¿Hasta por allá vamos a ir? ¿Estoy diciendo? ¿Ustedes dicen que sí? ¿Dónde fijo? Ah Acá está bien Acá está bien, pero En esa playa vamos a ir Ahí sí puede ser marco esto Más adentro es pura roja Acá está bien Oye Por allá bajamos Por aquí No, 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 no Sí, yo tiene Más adentro es pura roja Cuando quiere venir al baño acá Eso al baño Quiere ir Se borra el baño ¿No? Pero cara, papá Obvio Más adentro es pura roja Más adentro es pura roja Más adentro es pura roja ¡Gracias!